Bueno amigos de CentroDeportivo.com, continuamos con el señor Elías Colillo. Elías es el promotor, un promotor muy exitoso, quizás el promotor más conocido entre los salvadoreños. Él ha traído a la selección salvadoreña, a la selección de Guatemala, a la selección de Jamaica y bueno, creo yo que muchísimas más. Paraguay, por primera vez a Washington. Y estábamos comentando hace unos momentos acerca de la eliminación de El Salvador. Un dolor, algo doloroso para la comunidad salvadoreña, para los aficionados al fútbol salvadoreño. Y quisiera saber usted como aficionado, ¿qué siente? Como aficionado siento una tristeza, un dolor porque compartí con la selección, la seguí a todos lados donde jugaba. Y me siento triste, ¿no? Porque también es el sentir del pueblo salvadoreño. Tanto los que vivimos fuera de El Salvador como los que viven dentro del país. Que apoyamos a la selección, nos desvelamos por el equipo, por la selecta, como se le llama. Y bueno, quedamos eliminados en un proceso donde al equipo se le dio todas las facilidades. Hay que también reconocer el apoyo que tuvo de la Federación Salvadoreña. El equipo le dieron todas las comodidades. Lastimosamente no salimos adelante con un proyecto que era factible llegar a la hexagonal. Porque yo creo que tal vez pedir llegar al Mundial era demasiado. Pero la hexagonal yo creo que era factible por el equipo, por las condiciones que tenía el otro rival. Porque Costa Rica no fue más que El Salvador. Como aficionado, obviamente doloroso. Ahora, como empresario del fútbol, del deporte, ¿qué piensa usted que significa esto? No solo para Elías Pulillo, sino también para El Salvador, para los negocios que también hacen negocio cuando la selección viene al área o cuando la selección juega en El Salvador partidos oficiales. Bueno, ahí es mucho más grande, Jorge, porque el fútbol hoy en día es un negocio. Y lo que despertaba a la selecta era grandísimo, Leo. El lugar de local, un partido con México, con Costa Rica, con Honduras, genera al país un montón de dinero. Pero estamos hablando de unas cantidades grandes. Acá pierden aerolíneas, hoteles, restaurantes, todo en El Salvador. Desde el niño que vende los dulces alrededor del estadio, que anda vendiendo Coca-Cola o cualquier producto de bebida. Todos pierden, ¿no? Y eso es lo que duele, porque el fútbol genera una cantidad de ingresos para nuestras familias, para todos. Y quedar eliminados en un proceso donde teníamos las condiciones de poder avanzar, teníamos las comodidades, el apoyo de la federación, de la afición, porque la afición se volcó. Yo admiro a la afición que entra a sol, llegar a las 10 de la mañana y el partido es a las 7 y media con esa temperatura. Es grandioso el felicitar a esta afición. Pero también reconocerle, digo, Jorge, que la federación hizo lo que estaba a su alcance, apoyó. Pero creo que ahí no se hicieron bien las cosas. Tanto para mí, cuerpo técnico de jugadores fallaron en esa instancia, donde tenían todas las comodidades. Aquí han perdido, porque en el 2013 la selección podía haber jugado muchos partidos fuera, partidos de fomeo, aparte que genera también un montón de ingresos, no solamente a la federación, a la selección, porque también los jugadores cuando salen al extranjero reciben viáticos, les pagan. Entonces es un montón. En el extranjero también, yo hago partidos en Washington, en Los Ángeles, Houston. Y ahí es traer equipos y generamos trabajo también para nuestra gente. Mucha de la gente que trabaja en los estadios es gente latina. Entonces se pierde, hay un montón de ingresos que no se van a percibir en el 2013. Los jugadores también pierden una vitrina internacional, ¿no es así? Jorge, yo creo que ellos son los que, como profesionales, yo creo que no visualizan eso. El fútbol hoy en día es una profesión muy lucrativa, y al quedar eliminada la selección, ¿dónde van a ver a estos jugadores? ¿Quién los va a observar? Seamos honestos, los clubes nuestros, los equipos en El Salvador, no trascienden fronteras. Nadie va a ver a los jugadores en El Salvador. Tenemos una pobreza en el fútbol nuestro, que nadie se fije en nuestros jugadores. Y la única vitrina que estos jugadores tienen es la selección. Y hay que ver cuántos jugadores por medio de la selección están jugando en Europa, que antes no se tenía, yo creo que han perdido mucho. Yo creo que ahí sí han fallado nuestros jugadores. No ven el fútbol como una profesión muy lucrativa. No pensamos, no vemos el futuro, ¿no? Por ejemplo, que hay que hacer conciencia en eso, que el fútbol es un negocio para todos. El jugador, empresas, todos nos lucramos del fútbol, pero hay que también hacer bien las cosas. Elías, yo estuve, al igual que su persona y muchísimos aficionados salvadoreños, en el partido en Costa Rica, en San José. Se logró un empate histórico, se vino de atrás para adelante, luego se cayó ante México. Pero ese partido en Costa Rica, en el que se logró un punto, a muchísima gente le dio esperanzas. Pasó un incidente entre ese partido y las siguientes fechas, que fue la renuncia inesperada o provocada del señor Rubén Israel, que era el técnico de El Salvador. ¿Cree usted que eso fue el factor que afectó a la selección o cree que pasó algo más que desequilibrió lo que se venía haciendo? Jorge, yo pienso de que los procesos no se deberían de cortar, con Israel se venía trabajando, se había hecho una buena pretemporada con el equipo en Estados Unidos, en el cual yo participé haciendo partidos en Houston, Dallas y en Washington. Entonces se tuvo más de 22 días el equipo en Estados Unidos y se estaba trabajando bien. Yo no culpo al profesor Castillo, porque él también tuvo muy poco tiempo de estar trabajando, pero creo que se falló en eso, que se haya ido. Algún motivo tuvo el profesor para irse. La federación, hasta hoy día, él está muy agradecido al profesor Israel de los federativos. Lo que pasó no debería haber ocurrido en el fútbol y eso, yo creo que ahí fue. Porque el punto que ganamos en Costa Rica, ese es el que nos dio esperanza hasta el partido de Costa Rica. Porque nosotros solo era ganarle a Costa Rica y ya estaríamos ahorita como están contentos los ticos, los hondureños, los jamaicanos o jamaiquinos de Estados Unidos. Ese punto nos tenía esperanza y era de ganar en El Salvador. Yo creo que ojalá que en el futuro estos problemas no ocurran, que se dejen terminar los procesos y después se hace un balance en que se falló. Pero hoy le digo, yo creo que acá no podemos culpar ni a uno ni al otro, porque no sé. La salida de Rubén Israel se dio a causa de unas declaraciones que él hizo, en el que él llamó mal nacidos a algunos miembros del periodismo salvadoreño. Y eso dio lugar a que Jaime Lachelona Rodríguez, pues, tomara algunas medidas en contra, congelar el salario y cosas así. ¿Cree usted que esa injerencia fue algo determinante? Yo creo que, según lo que tengo entendido, eso es lo que llevó al final del ciclo de Rubén Israel. Hay cosas que no tendría que pasar. Yo pienso que tanto los gobiernos no se deberían de involucrar. Y el señor Rodríguez es parte de nuestro gobierno en El Salvador, pero ellos saben por qué hacen las cosas. Saben si tienen el poder o no para poderlo hacer. Así que ahí perdimos todo. Perdimos todo el país. Perdió desde los medios de comunicación, empresas, todos, todos. Estamos en este mismo pozo y nos vemos afectados económicamente. Porque los medios de comunicación no van a poder hacer reportes o ir a cubrir o transmitir los partidos en el 2013, que son 10 partidos. Así que aquí hemos perdido todo y lo que digo es, ahora hagamos borrón y cuenta nueva. Empecemos con un proceso de darle la oportunidad a estos muchachos de la Sub-23 para ver si logramos salir adelante en este proceso. Ser cuidadosos si va a seguir el profesor Castillo. Bueno, darle el apoyo, si no al que llegue a apoyarlo. Pero sí hay que darle oportunidad a la gente joven, trabajarla. Y ojalá no sigamos teniendo ese compromiso con ellos y apoyar en el futuro con eventos. También hay que darle fogueo a la selección. ¿Y usted qué opina? ¿Debería continuar el profesor Castillo? No sé, habría que ver. Le digo la verdad que es una decisión difícil de tomar. Es la federación. Aparte hay un contrato, ¿verdad? No sé qué cláusulas tiene. Pero yo pienso que Castillo en sí no debe ser un mal entrenador. Pienso yo que con Honduras hizo un buen trabajo. Él conocía el proceso de Honduras y por eso trabajó bien. En Honduras trabajó bien porque conocía en El Salvador. No conocía el medio y eso le dificultó. Aparte solo tuvo prácticamente dos meses. Una duda. Teníamos entendido que los jugadores tenían un premio. Había un estímulo si lograban pasar a la siguiente fase. Por ahí alguien decía que quizás no lo habían estimulado, quizás no estaban motivados. Pero según tenemos entendido, sí existía un estímulo prometido si lograban clasificar ganándole a Costa Rica. Bueno, eso lo hicieron público los mismos miembros del comité de la federación. Salieron medios. Le ofrecieron 300 mil dólares. Creo que para el país nuestro es una buena cantidad de dinero. Por eso digo yo que había un buen incentivo para seguir luchando. Y no solamente eran 300 mil, sino lo que se percibe de ganar. O ellos perciben de ganar en el 2013. Porque por cada partido van a tener un buen beneficio también económico. Bueno, entonces ha sido una pérdida total para todos. Jugadores, cuerpo técnico, país, promotores, medios de comunicación. Para todos aquellos que en alguna manera están vinculados con el fútbol salvadoreño. Todos, no. Aquí estamos en el mismo pozo. Estamos todos. Hay una pérdida para todo el país en general. Bueno, muchísimas gracias entonces Elías. Y a ver cómo pinta El Salvador para la Copa UNCAF. Que es el próximo torneo internacional. Y la Copa Oro si logran clasificar. Pienso que esta va a ser una buena oportunidad para reivindicarse la selección. Hacer una buena Copa UNCAF. Y clasificarse a Copa Oro. Y nosotros como empresarios de fútbol. Apoyarnos porque tenemos que seguir apoyando. No se termina el mundo acá con una eliminación. Tenemos que ver, conseguirle un par de fogueos también. Porque viene en fecha FIFA. Y a nosotros nos interesa hacer partidos para la selección. Porque en la fecha FIFA es donde también se van a clasificar los equipos para las próximas eliminatorias. Porque si no, le digo, si El Salvador nos queda, anda bien rankeado. Lo vamos a tener nuevamente eliminándonos con islas o con equipos que pueden ser duros. Bueno, muchísimas gracias entonces Elías. Gracias. Gracias.